Por tu palabra preciosa, por tu palabra hermosa, Dios, que tienes para este pueblo, Señor, tan especial. Ahora yo te pido, ministranos, Señor, háblanos a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, haga el propósito que tú tienes para nosotros en esta noche. Que tú quites, que tú desbarates, que tú limpies, que tú remuevas todo lo que estorba, Señor, y que implantes en nuestros corazones, Señor, tu propósito. Lo que tú quieres que nosotros hagamos y aprendamos de esta palabra preciosa. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, abra su Biblia en el, en segunda de Samuel. Estamos en el capítulo seis y está tan, 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 pues lo hemos predicado, lo hemos enseñado tanto en este capítulo, ¿verdad? Tan, tan bonito, pero bien impresionante. Cada vez que usted lee, cada vez que usted está estudiando la palabra, siempre Dios le va a hablar algo diferente, siempre le va a mostrar algo diferente, algo más que el Señor quiere que usted sepa de la palabra. Y eso es tan importante, es tan precioso, es tan, ay, pues tan, tan, tan emocionante. Saber que Dios quiere, ya leí ese pasaje, ya lo leí una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero esta vez me quiere enseñar algo diferente. Mire, en el capítulo seis de segunda de Samuel, vaya conmigo y dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, dice, y se levantó David y partió a Baal de Judá con todo el pueblo, a Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Se acuerda, se acuerda del arca, se acuerda que el arca estaba cubierta de oro y en el arca había algo muy, muy particular, que eran dos querubines en la parte de encima y los dos querubines se estaban, se ven uno al otro y se cubren con las alas, ¿verdad? Entonces, está, la Biblia nos está explicando, nos está especificando cómo era esta arca tan preciosa y qué era lo importante de ella. Sabemos que el arca representaba la presencia de Jehová. Y mire, es algo bien importante que nosotros sepamos, que aún en el tiempo antiguo, como nuestros tiempos, hermano, eso no era una caja mágica, eso era algo que representaba, ¿sí? Porque luego nosotros tendemos a hacer de las cosas algo como idolatrar, como, ok, ay, vamos a acercarnos aquí porque, oh, vamos a tocar, yo no sé. Mire, mire, traemos tanta, tanta cosa desde, desde la antigüedad, ¿verdad? Desde donde venimos. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia y agarraban el agüita y se la untaba? ¿Verdad? Y usted la, pues el agüita, sabrá de dónde la sacaron el agüita, ¿verdad? Pero, pues el agüita y usted se la embarraba para ver cuánto se purificaba. Fíjese nomás hasta dónde llegamos a creer que, o sea, el hacer determinadas cosas nos va a ayudar sin pensar que lo importante es lo que está acá, en el corazón. Y que todo lo que nosotros, todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, todo lo que nosotros hacemos sale de aquí, del corazón. Porque dice la escritura, de él, mana la vida. Entonces, no es tanto lo que hay por fuera, las cosas que podemos tocar o ver, sino lo que hay dentro de nosotros, como vemos las cosas. Y mire nada más lo que dice, ¿ok? El nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado. Y Usa y Ahió, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahiós, ahiba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ok, yo quiero nada más que usted vea lo que el arca significaba para David. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta, porque yo le quiero llevar a ese punto. ¿Qué significaba para David el arca? Lo que Dios les había dicho que era, que la presencia de Dios en medio de ellos, ¿verdad? Ok, ¿y qué es lo que dice la Escritura que empieza David a hacer? Adorar a Dios, porque estaba en la presencia de Él. ¿Se fijan qué tan tremendo es cuando nosotros entendemos que estamos delante de la presencia de Dios? Aprendemos, aprendemos a adorar, aprendemos a alabar, lo hacemos con el deseo, con la emoción de que sabemos que Él está ahí. Mire, y yo no sé, yo no sé si usted llegó a ir a bailar el cha-cha-cha, la bamba y cuanta cosa. Pero usted veía al muchacho, ay, que le palpitaba, y que empezaba a decir, ay, ojalá me venga a sacar, ojalá me venga a sacar, sí o sí, ¿verdad? Y se emocionaba. Uy, y luego estabas pensando en la cara, ¿por qué? Porque te emocionaba. ¿A quién ibas a ver? Y, 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 pues si te venía y te sacaba el muchacho que te gustaba, o si ibas y sacabas a la muchacha que te gustaba, pues no le vas a decir, ay, pues vente pues. ¡No! Estabas con la emoción de que ibas a bailar con esa persona. Imagínese lo que sucede ahora, cuando nuestro corazón es renovado, cuando nuestro corazón es cambiado, cuando ahora nuestra vida es totalmente diferente. Y ahora, yo vengo con la actitud de que ahora, no me importa quién esté a mi alrededor, no me importa quién me vea, pero yo vengo a adorar, y yo vengo a alabar, y yo vengo a buscar esa presencia que Dios dice que está esperándome. Fíjese qué tremendo, porque es una cosa impresionante, de que a veces nosotros no traemos ganas, ni siquiera de venir aquí. Curiosamente, y yo sé que ustedes sí traerán muchas ganas porque están, pero ¿cuántas veces venimos? Porque el miércoles, sí o sí, y luego, pues jueves, la oración, porque, ay, todos los problemones que tengo, y si no me va a ir peor. O sea, fíjese nomás a veces la mentalidad con la que yo entro, fíjese bien, o si traigo los problemas, Marco Chamuco, vengo y, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces mi actitud es así, con una palabra muy fuerte y que apesta, hasta huele mal, nuestra actitud con la que yo vengo a presentarme al Señor? Porque aquí está su presencia. Yo no sé si lo alcanzamos a entender, hermanos, pero Él me está esperando aquí para hablarme, para decirme. Todo lo que yo le pueda compartir es porque Dios quiere decírselo a usted, para que usted sepa que lo está esperando a usted. Para que usted aprenda a adorarlo, para que usted no se limite en adorarlo, cuando usted viene a buscar su presencia. Que tenemos problemas, usted no sabe cuántos, y ¿sabe qué? Y los va a dejar a un lado, porque lo que yo quiero en su presencia es adorarlo. Y eso fue lo que David había entendido, que en el arca significaba la presencia de Jehová. ¿Qué significaba? Significaba que ahí estaba el Dios de Israel, ahí. Entonces, ¿cómo no iba David a emocionarse si era ese rey poderoso que le había dicho a él? Tú eres el que sigues, tú eres al que voy a escoger, tú eres al que voy a levantar. Imagínese que a nosotros Dios nos ha escogido para que nosotros demos buenas nuevas a aquel que no le conoce. A lo mejor Dios no nos ha llamado a un ministerio específico, pero Dios nos ha llamado a que usted y yo compartamos quién es él. Para que nosotros le digamos a todo el mundo, a todos los que nos topamos, a todos los que conocemos, que Jesucristo perdona los pecados y transforma el corazón. Ese es nuestro llamado. Eso es para lo que nosotros fuimos salvados, para que nosotros diéramos ese testimonio de vida nueva. Y David entendió que lo que estaba delante de él era la presencia de Jehová y que él no iba a parar de adorar. Y dice que él empieza a usar instrumentos y empieza a danzar como loco. Él empieza así en una emoción. Así es que para que aquellos que critican que son emocionantes, emotivos y todo, ¿sabe qué? Es parte de nosotros. Ahora, ¿que debemos de controlar un poquito nuestras emociones? Sí. Porque, ¡ah, caray! ¿Cómo nos chiflamos? ¿Sí o no? ¡Ah, caray! A veces somos demasiado, difícilísimo, exageraditos. Apenas van a orar por ti. Y, espérate, ni siquiera, ni siquiera te han puesto mano. Y no porque la mano sea la poderosa. No, porque ya a veces la gente trae eso en la cabeza. Y a veces confundimos, hermanos, nuestra emoción o el manifestar nuestro agradecimiento a Dios con lo que quiero que vean los demás. Porque a veces tenemos eso en la cabeza. Si la gente ve algo, piensan que soy espiritual. Que ya ahora sí estoy recibiendo. Y nada de eso, hermanos. ¿Sabe qué? Es más fuerte mi testimonio y lo que yo muestro a todos que el lloradero, la brincadera o la caidera. ¿Sí me entiende? Ahora, que cuando Dios le toca, pácatela, sí. ¿Y sabe qué? Es muy común que nos tira el Señor, su presencia es tan poderosa. Ahora, no quiero decir que si no te tiran, no está su presencia. A veces creemos, hermanos, ¿y por qué le estoy diciendo esto? Para que entendamos que la presencia de Dios es multiforme, es de muchas formas. Pero aún manifestada la presencia, hermanos, tenemos que nosotros estar entre un orden de su poder. No sé si me explico. Sí, sí, sí me estoy esperando. Porque muchas veces, hermanos, dejamos correr la carne. Ay, esa carne, cómo es trabajosa de sujetarla. Y la dejamos que agarre vuelo. Y a veces no es cierto. A veces no es eso. Y David aquí lo que está haciendo es adorando a Dios. En una plenitud, en una totalidad en la que él se da cuenta que ahí está él. El arca estaba ahí, ahí estaba David adorando al Señor. Ok, pero mire nada más por qué le decía yo a usted que es tan importante el saber que lo que Dios dice que así se debe de hacer. Así lo debemos de hacer. Que hay consecuencias, hay consecuencias. Mire, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ok, alguien abra su Biblia. Alguien búsqueme. Primera de Crónicas 1515. Alguien búsqueme. Primera de Crónicas 1515. Y si la tiene, levante la mano para que lo lea. Ok, mire nada más porque va a decir. Ay, pero Dios, ¿por qué lo mata? Si este lo único que trata de hacer es detenerla para que no se caiga. Ok, sabe una cosa. Y aquí es donde quiero que entendamos, hermanos. Dios es un Dios de juicio. Yo no sé si lo entendemos, pero que Dios nos va a enderezar con vara, Él lo hace. Él lo va a hacer para que yo entienda. Sabe que dice la Escritura que llevan el arca y lo ponen en un ¿qué? En un carro nuevo. Y ese carro nuevo era jalado ¿por qué? Bueyes. Por bueyes. Ok, ¿qué dice? Primera de Crónicas 1515. ¿Quién la tiene? A ver, ok. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ok, ¿cómo, cómo lo llevaba? En los hombros. ¿Quiénes? Los levitas. Los levitas. Los sacerdotes. Ajá, de la, de la, este, de la descendencia sacerdotal. Los levitas tenían que llevar el arca. Y tenía unos, unos, este, pudiéramos decirle palos, ¿verdad? Que, que unían y tenía unos anillos y en esos ellos tenían que cargar el arca. Y la iban a llevar. La iban a cargar. Ok, estos a lo mejor pensaron, bueno, es algo mejor, porque ahí especifica que era un carro nuevo. Fíjense bien cómo nosotros queremos poner las cosas del Señor, aunque le queramos poner más bonito. Y dice la escritura, ¿cómo lo dijo Noé? Porque, ¿quién lo había dicho? Jehová. Moisés les dice cómo, porque Jehová le dio la orden a Moisés. ¿Cómo habría de hacerse? Ok, ahora fíjese bien. Desobedecieron. ¿Y qué sucede? Muere. Fíjese nomás el juicio. Ok, ahora usted me podrá decir, bueno, ese es en el Antiguo Testamento, ciertamente es en el Antiguo Testamento, pero acuérdese que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que toma juicio en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios misericordioso, pero que nos trae juicio el día de hoy. Y sabe que es tan, mire, la misericordia de Dios es, ni siquiera se la alcanzo a, bueno, ni siquiera la alcanzo a entender, pero es tan grande su misericordia, hermanos, que Él va a mover cielo y tierra, lo que sea necesario, por el corazón nuestro. Pero una vez más, no te va a obligar, ni te va a decir, búscame, ni te va a decir, acércate a mí, no te va a obligar. Y el Señor te va a decir, deja el pecado, arrepiéntete, deja la vida antigua de que vives, te lo va a decir. Ahora, ¿quién decide si cambiamos o no cambiamos? Nosotros, ahora, si no obedezco, hay consecuencias, hermanos, las hay, las hay. Y vea nomás tantito, por, vea, en el, ya esto es en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda a la pareja que se presenta delante de Pedro y los discípulos? Oh, no, 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 en esto vendimos esta propiedad. Sí, esa propiedad era de ellos, esa propiedad les pertenecía a ellos. Ellos podían haber dicho, la vendimos en tanto, les queremos dar esto. No era necesario que ellos dijeran o mintieran acerca de la cantidad que ellos querían dar. Pero era lo que había en el corazón. Hice la Escritura, al instante, cae uno muerto, y al momentito que lo sacan entre el otro, cae el otro muerto. ¿Por qué? Porque mintieron. Ahora, fíjense nada más, el Señor permite eso para enderezar la iglesia, para que empezaran a entender que Dios quería una iglesia santa, una iglesia verdadera, una iglesia que se empezaba a formar, hermanos. Era la iglesia que empieza a nacer, y Dios quiere una iglesia totalmente diferente al mundo. Él no quiere que usted y yo nos parezcamos en lo más mínimo a lo que hay afuera. ¿Me entiendes? Él no quiere que usted sea gemelo del chabujo, del que no conoce. ¿Me entiendes? ¿Por qué cree, hermano, que nos cuesta tanto trabajo comprometernos a venir? Porque la carne no quiere. Porque nuestra carne no está dispuesta al cambio. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a saborear, dígame si usted no ya, por lo menos todos los que están aquí, ya el miércoles lo tienen así como, usted no invade su miércoles. Porque su miércoles usted lo saborea, usted su miércoles está aprendiendo. Y fíjese, podemos ser 200, hermanos, 250, podrá a veces haber hasta 300 en un domingo. Pero, ¿qué de esos 300? ¿O qué de esos 250? ¿O qué de esos 200? ¿O de esos 150? Los que vengan el domingo. ¿Qué de esa gente? ¿Qué de todos los que venimos por un domingo en la mañana? Y sabe una cosa, es tan importante lo que Dios quiere que yo aprenda de Él. Porque, lo que Dios me quiere decir, este, estas, nomás este miércoles, hermano, Dios le va a hablar a su corazón de una manera, en la que usted tiene que entender que nuestra alabanza no puede ser chipi huipi. Y yo le voy a enseñar lo que David confronta unos minutos después. Una bruja, a la esposa. Y sabe que, canija, sí, tremenda. Y David no dice, pues es que ya me robó la bendición. Sí o no. Y le digo, ¿por qué? Pues, yo también me robó la bendición. ¿Qué te va a robar, Miquel Naranjas? No dejes que te roben. ¿Por qué te van a robar? Te van a robar si tú lo permites. Mire, el Alex no puede meter la bolsa, la mano aquí en mi bolsa, porque, por mucho que quiera. Yo aquí lo estoy viendo. Y si veo que mete el, ¡eh, eh, eh! ¿Qué está haciendo? Sí me entiende lo que le quiero decir. Yo voy a dejar que me roben solo si no veo. Pero, ¿por qué voy a dejar que me roben si estoy viendo el panorama? Si yo estoy viendo lo que el enemigo esté orquestando, ¿por qué voy a dejarlo? ¿Por qué voy a dejar que él actúe, que él haga como le da gana, si yo tengo autoridad en el Señor? Ok. Y dice, cuando llegaron, oh, perdón. Dice, y se entristeció David, en el versículo 8. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar, Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obededón, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Geteo, tres meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Ok. Fíjese bien. David, David conocía a Dios de una manera así, hermanos. De una manera personal. En una gran mayoría de los salmos, es David el escritor. En una gran mayoría de los salmos, es el salmista David. Y sabe que, en muchos de los salmos, vemos la intimidad, la relación tan íntima que David tiene con Dios. Cómo David le descubre su corazón. Cómo David se enoja y le reclama a Dios. Sabe que usted a veces cuando se siente enojado, no es que pueda, sino que cuando le diga, Dios, ¿pero por qué esto? Y Dios no nos elimina. Yo no sé si usted ha sido chiflón o no, pero yo muchas veces, y este y el otro y aquello, y le digo si lo hice, no lo hice. Como si Dios estuviera en las nubes nomás. Como si yo tuviera que explicarle a Dios las cosas. Y a veces ya después, cuando pasa la crisis, digo, ay, Señor, antes no me diste uno bueno. Antes no me arrancaste la cabeza. Porque estaba en todo su derecho. Y sabe una cosa, más aún sin embargo, cuando tú empiezas a desarrollar esa intimidad con Dios, sientes que le puedes decir, preguntar, hasta cuestionar. Aunque él no tenga la obligación de darte explicaciones. Y sabe una cosa, se las da. Es impresionante el amor y la misericordia de Dios. Es así impresionante que a veces que tú le dices, pero señores, y te habla y te lo dice. Te lo dice porque te ama. Te lo dice porque, sabe una cosa, y yo no sé si usted lo ha hecho como padre, como madre, que cuando los hijos le preguntan a él, oh, porque así es, y se acabó. Y sabe que no hay cosa más frustrante que le digan a uno eso. Yo no sé si, ay, Dios, y hasta los niños se quedan así. Porque no, pues es la autoridad. Y impresionantemente, hermanos, cuando tú le hablas a Dios y le preguntas, Dios te contesta, y Dios te dice, y Dios te habla al corazón. Y sabes que cuando Dios descubre tu situación, porque por lo regular nosotros estamos, no por lo regular, siempre estamos nosotros mal. Siempre estamos mal. Y Dios nos descubre así el corazón, lo desnuda. Y estamos ahí como hop, chillando. Porque ahora ya me puso en mi lugar. Y ahora ya no me queda otra más que quedarme calladito y oír. Y esperar que Dios trate en mi corazón. Y entonces ahí viene lo bonito. Vengo y me arrepiento. Vengo y me derrito ante el Señor. Me quebranto ante Él. Y empiezo a decirle a Él lo grande que Él es y lo misericordioso que Él ha sido conmigo. Sabe que en este momento, en cuanto David tiene ese momento en el que él ve la muerte de este joven, de este muchacho, y ve que pues es por el arca, dice, yo no lo quiero conmigo. Capaz de que me ve como soy y me mata a mí también. Dice que le entró temor. No entra en más especificaciones la palabra, pero dice que Él se intimidó con esa condición. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando hay alguien que tiene el don de discernimiento, o el don de ciencia, o profecía. Y curiosamente a veces nos da miedo. Ay, pero es que no me va a decir. Y hasta nos sentamos a mero atrás porque a ver que no me vayan a ver y no me vayan a decir algo. Así como si pensamos como que si Dios es el que está jugando con nosotros. A ver, te voy a decir. Y sabe que me pongo a pensar. Los tiempos no son diferentes. A veces yo me siento como tan tonta porque me he cachado así. Así como, ay, no vayan a descubrir. Y te das cuenta, Dios no trabaja así. Los hombres siempre hemos sido iguales. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Y David tiene miedo de tener la presencia de Dios ahí en él. Y si sabes que mejor se la lleven a mi amiguito, Obededón, que se cree que Obededón era parte del ejército de David. Y va y lo manda, lo manda con él. Impresionante. Aquí es donde yo quiero una cosa. Que usted se enfoque y se dé cuenta. ¿Qué sucede cuando está la presencia de Dios en tu casa? ¿Qué pasa? Hay bendición. ¿Sabe que la presencia de Dios en nuestros hogares trae bendición? Yo no sé si lo pudo entender o no. Pero ¿sabe que va el arca? Lo que representaba la presencia de Dios se va a la casa de este hombre. Este no lo estaba esperando. Este no dijo, tráiganmelo. Aquí estoy listo. No, fue y se le dio. Y él dijo, ok. Se la ponen ahí y Dios empieza a bendecirlo. Tres meses consecutivos y la bendición no paraba. Fíjese nomás. Ahora, póngase usted a pensar. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esa intimidad y la presencia de Dios es continua. Ahí donde yo estoy. Ahí donde yo me paro. Ahí donde yo camino. Ahí donde yo como. Ahí donde están mis hijos. Ahí donde está. Ahora, ¿qué empieza a suceder? Dios empieza a bendecir. Ahora, ¿se va a quedar Satanás quieto? ¿Se va a quedar el enemigo? Ay, la está bendiciendo. Claro que no. Empieza a levantar su ejército demoníaco y empieza a atacar. ¿Sabes una cosa? Pero la bendición de Dios sobrepasa todas las cosas. La presencia de Dios tiene que ser en sobremanera poderosa. Tanto que la bendición no podía parar en la casa de este hombre. Mire. Esto es lo que me gusta a mí de la escritura. Esto es lo que se me hace tan bonito y tan emocionante. ¿Qué le pasa a David? Mire. Fue dado aviso al rey David diciendo. Jehová ha bendecido la casa de Obededón. Y todo lo que tiene a causa del arca. ¿Qué cree usted que pasó con David? ¿Cómo se me ocurre mandarla a otro lado cuando la puedo tener aquí? Fíjese nada más. ¿Cuántas veces nosotros queremos que alguien ore, que alguien interceda, que alguien pida? Cuando la bendición es cuando yo desarrollo esa intimidad con Dios. ¿Quién me puede robar la bendición cuando yo aprendo a desarrollar esa relación con Dios? ¿Quién me la roba? ¿Quién me la puede quitar cuando yo empiezo a aclamar a Dios y sé que Él me oye? Y no solo me oye, me contesta. Y no solo me está contestando, pero está bendiciendo mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces David reacciona. Dice. ¿Qué? ¿Qué? Los chismosotes empiezan. Ah, ¿qué crees allá? Se puso la cosa bien padre. ¿Me entienden? Es cuando nosotros nos damos cuenta que la bendición de Dios es solo por su presencia queremos tenerla con nosotros. Por lo menos yo. Por lo menos yo. Yo no puedo hablar por nadie más, pero sí por mí. Por lo menos por mí. Yo quiero que la bendición, yo quiero que la presencia de Dios. Y mire, la presencia de Dios, cuando hablamos de bendición, ¿qué pensamos inmediatamente cuando hablamos de una bendición? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos cuando hablamos de una bendición? A ver, ¿cuánto dice usted? Está muy bendecido, muy bendecida. ¿Qué piensa usted? ¿O qué es en lo que usted lo conecta? Finanzas, economía, estatus, y consideramos que esa persona está bendecida. O sea que no hay bendición más gloriosa que Dios te esté hablando y tú le oigas. No hay cosa más poderosa que Él te hable y tú sepas lo que te está diciendo. Porque Él te puede decir, ¿sabes qué? Ve y ora por su mamito. Que yo tengo la sanidad, que yo tengo la salvación. Ve y dile. Y vas, ya, dale que sí, que así era. Y que el Señor tenía eso. ¿Qué empiezas a sentir tú? No voy a empezarse a sentir que ella ahora tiene alas. Dime, dime, dime. Porque ¿sabes qué es lo más tremendo? Cuando empezamos a tomar la gloria de Dios para nosotros. Y pensamos, es que, escuche, es que, no, no, no. Dios tuvo misericordia de haberme mandado. Dios tuvo misericordia conmigo de haberme osado. Dios tuvo misericordia de haberme hablado. ¿Me entiende? Porque si nos damos cuenta, si entendemos, si Dios no me habla, ¿qué hago? Si Dios no me usa, si Dios no dirige mi vida, ¿qué hago? ¿De qué sirvo? Para nada. Por muy espiritual que según yo sea. O sea, si la presencia de Dios no va dirigiéndome, ¿de qué sirve todo al araco, todo gritería, todo lo que yo diga? ¿Me entiende? Y es algo tan impresionante cuando la presencia de Dios está ahí contigo. No hay bendición más poderosa, no hay bendición más poderosa, no hay cosa más gloriosa. Y no hay cosa, hermanos, hasta que tú entiendes que llegues a ese punto en el que tú hablas con él, le puedes oír que es él, que es su voz, y entienden lo que te está diciendo. Y dices tú, si no me dieras nada, si no me dieras nada, ¿sabe que empiezo así como que, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero yo me pregunté tantas veces, ay, pero pues ¿cómo Salomón no pidió nada? ¿Qué fue lo que le dice el Señor? Pídenme lo que quieras. ¡Uh! ¿Qué le hubiera dicho usted? Pues la mica, Señor. Y luego, pues un trabajo, pero que bien pagado, Señor. Señor, pues una casita, ¿no le hace que no muy grande, de cuatro mil, así, pies cuadrados? Pudiéramos hacer nuestra lista de todas las cosas que quisiéramos que Dios nos diera, ¿cierto? Y Salomón le dice al Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Pero ¿sabe una cosa? En ese momento, hermanos, Salomón no tenía ningún interés, de nada, porque Dios le estaba hablando a él. Y él estaba conociendo de una manera íntima a Dios. Cuando tú empiezas a desarrollar esa intimidad, créemelo, créemelo, lo material no tiene un centavo de valor. Porque te das cuenta, todo es basura comparado con él. Si logro así atrapar su presencia un segundo y me invade, no quiero más nada. El Ferrari por el que tanto había pedido, ya no es aquella... ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Se acaban los intereses materiales de una manera impresionante. Cuando tú empiezas... Ahora, yo no le voy a decir que usted nunca pida que Dios le supla. Claro que sí. Le pedimos al Señor suple, le pedimos al Señor por un trabajo, le pedimos a Dios por una casa. Claro que sí. No le estoy diciendo, ya no pida por nada eso. No, no, no. Le estoy hablando de lo que sucede. Cuando empiezas así, en esa intimidad, y cuando descubres que la presencia de Dios es tan gloriosa, es tan sobrenatural. Ok, David entiende. Dice, no, 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 no. No la puedo dejar ahí. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios. Entonces, fíjense bien, el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ok, yo quiero que usted vea el corazón de David. ¿Se acuerda cómo estaba David cuando traen el arca? Antes de que se mueva, ¿cómo estaba? En una adoración total. En una adoración única en la que él no le importaba quién le viera y él danzando, cantando, adorando a Dios. Ok, ahora, pum, se le prende el foco y dice, es que yo quiero la presencia en la ciudad que él me dio. Y él se lleva a la ciudad la presencia, el arca, lo que significaba el arca, la presencia de Jehová. Entonces, ahora que la lleva, dice, hey, pero no, 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 antes de entrar, antes de más nada, tengo que sacrificar, tengo que darle a él, sacrificio, tengo que darle, porque sabe que en el Antiguo Testamento, esa era la forma de que el pueblo daba, pedía el perdón o daba la gratitud al Señor en sacrificios. Y eso es lo primeritito que David hace. Y dice, y David danzaba, dice, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ok, ojalá y que esto cambie su corazón cuando usted viene a adorar a Dios. Ojalá y que esto usted lo, lo, lo atesore y se dé cuenta que cuando usted viene a adorar a Dios, eso se trata. Se trata de venirle a dar lo que yo tengo, el corazón, no más. Señor, lo único que te puedo dar es lo que yo soy. Señor, que ahora esperamos, Señor, tú has renovado, que ya, Señor, te he dado el permiso de que tú limes. Señor, es todo lo que yo te puedo dar, quien soy. Pero lo voy a hacer, Señor, hasta que me canse. Voy. ¿Cuáles son muchas veces nuestras actitudes, hermanos? En nuestras adoraciones. ¿Cómo es, a veces, nuestra forma de amor? ¿Sí o no? Y a ver. Yo no sé si usted está de guardia de seguridad o, pero a veces, a veces así estamos adorando a Dios, hermanos. Cristo, yo te amo. Y luego vemos a ver quién está. O sea, hemos completamente tergiversado quién soy yo y a lo que vengo delante de Él. A veces vengo a cuidar, a ver quién está, quién entró, quién salió. O sea, hay que, una de las cosas así más impresionantes, y yo se lo recomiendo, adelante. Usted no se da cuenta quién llegó y quién no. ¿Quién traía medias o quién no traía? Usted se sentó y ya no. Si llegó tarde, si llegó 45 minutos, si ya llegó casi para despedir. Usted no se dio cuenta. Usted vino a adorar. Pero siéntese a ver atrás. De veras. Yo lo digo porque me he sentado atrás y me he sentado adelante. En los dos. Y la distracción es impresionante. Ahora, pues ni modo, no todos caben adelante. Pero, sabe una cosa. A veces pensáramos. Yo no sé, yo no sé cómo, cómo, a veces trabaja nuestro acá. Acá. Porque, de alguna manera curiosa, como me siento como, pues, que sea mero atrás, pero acá recibo. Y sí, a lo mejor sí recibe. Yo no le digo que no. Pero, sabe una cosa. Como que a veces, yo no sé por qué le tenemos tanto miedo. Acercarnos. Acercarnos. Y yo le aseguro, entre más usted se acerca, sabe que créamelo. El enemigo menos tiene chance de distraer. Le distraerá a veces de la mente porque usted ya, los frijoles, y esto. Si tiene ADD, pues, se amoló. Pero, sabe una cosa, es tan importante. Cuando yo vengo, saber a qué vengo. Es tan importante que cuando yo vengo, usted venga con esa actitud. A lo que viene. Que si le pasó o no le pasó, déjelo afuera. Usted viene, como David, entendiendo qué es lo que está haciendo. Ok, nada más fíjese bien que David no la tenía pan comido. Porque si usted dice, no, pues, es que si usted supiera lo que yo vivo. Si yo le contara mis experiencias. No, pues, usted dice eso porque usted no vive lo que yo vivo. Vamos a ver a David, ok. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Aconteció que Mical, hija de Saúl, dice, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y le menospreció en su corazón. Metieron, pues, el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, pues una torta, ¿verdad? Dice, y una torta de pasas, un pastel. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo a Mical a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey? Y ya me la imagino, así hasta con los cuernos la canija. Dice, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubren sin decoro un cualquiera. Dice, ¿de dónde saca tanta tontera esa cabezona? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Ay, caray, cabrón, miren más cómo le dio. Un gancho al hígado, dice, y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, ¿qué dice? Díganse nomás la maldición sota para esta tremenda. Estéril por el resto de su vida. Pero que la muy sinvergüenza, ¿qué le dijo? Ay, qué horrible te veías. Ay, cómo te has rebajado. Díganse nomás. ¿Con qué actitud, dice la escritura, que venía David? ¿Qué era el corazón de David ahora que regresaba a su casa? No, algo más que contento. ¿Qué quería hacer para su casa? Ahora la quería bendecir. Fíjense bien, bendijo a todo el pueblo, les dio comida y les dio, los bendijo y les dijo, ahora váyanse benditos de Jehová. Ahora ustedes váyanse con toda la bendición de Jehová. Y ahora este entra bien contento a su casa. Ay, para comerse las tortillas de harina y ahora, y bendecir a toda su casa. Y le sale a la bruja. Fíjense, ahora le digo esto para que usted se cuide. Y no vaya a ser un amical. Para que usted no haga eso. Ve al esposo. Ay, sí, pues sí, mira. A ver si así cambias. A ver si el Señor te toca más seguido. Sí o no, como brujas. De veras. O el marido. Ay, mira, es que bonito el Señor. Pues sí, es que estás todo el tiempo les está hablando. Pero a ver si lo escuchas. A ver si así cambias. A ver si así te sujetas. Fíjense nomás, o sea, es que sabe que, de veras, hermanos. Esa es la actitud de los micales. De veras. Y sabe que después nos preguntamos. Ay, ¿por qué no cambia? Y dice Pedro, pues con que te calles la boca nomás. Cállate la boca y sé bendecida. Que tu silencio hable más fuerte. Más fuerte que tus palabras. Que nuestra actitud sea de un poder tan grande que vengan a los pies de Cristo. Se imagina. Se imagina lo que David sintió. Pero me encanta lo que David le dice. Y sabe que, porque yo me imagino en ese momento David discernió que era el mismo Satanás ahí hablándole. Y le dijo, pues sí. Eso dirás tú, mi hijita. Pero Dios me escogió en lugar de tu padre. Mi casa en lugar de tu casa. Y es de qué tremendo, ¿eh? Y era la esposa. Imagínense qué tremendo para David hablarle de esa, a de esa magnitud. Y decirle, ¿y sabes una cosa? No solamente lo voy a hacer, pero lo voy a hacer más grande. Y voy a adorar a Dios de una manera más poderosa. Pero ¿sabe qué nos pasa ahora? El chamuco nos tira una piedra. Ay, no quiero nada. Ay, Señor. Ay, Tú no me has sostenido. Ya queremos aventarlo todo por la borda. Queremos tirar todo lo que Dios ha venido haciendo desde que le conoce. Es más, desde antes de la creación. Porque antes de la creación ya me tenía en sus manos. ¿Se da cuenta qué tan poderoso es eso? Antes de la creación. Antes de que las estrellas y el mar y el día, la noche, los animales. Antes de Adán y Eva. El Señor ya había dicho. Ay, esta chiquita. Cabezona, pero la voy a hacer salir adelante. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios le vio y que Él sabía que usted un día le iba a decir? Sí, Señor. Te acepto. Te acepto en mi corazón. Te recibo en mi vida, Señor. Señor, limpia mis pecados. Transforma mi corazón. ¿Se da cuenta que ya usted estaba en el plan de Dios? Desde antes de que los mares, Dios dividiera el cielo de la tierra. Antes de que todo fuera puesto como Dios lo puso. Y usted ya estaba en su plan. ¿No es eso casi imposible de comprender? Sin embargo, así la Escritura nos dice que es. Y se da cuenta. Y se da cuenta. No habrá razón suficiente para adorarlo. No habrá razón suficiente para venir cada vez y declarar que Él es Dios. Y sabes que si aquel está todo injetado, pues ni modo, quédate ahí. Yo voy a adorarlo. Y aquel se está retorcido. Señor, yo te voy a adorar aunque no quiera. Señor, y yo no voy a detener mi adoración. Si a este le duele la pata, oye, ¿a qué le duele? Señor, yo sigo adorando. No voy a dejar que nada de esto me estorbe. Porque luego, ay, pues si luego es que, ay, yo no levantaba las manos porque yo sentía que era la única. David se preguntó, ¿voy a ser el único? David nomás tenía una gratitud enorme por la presencia de Jehová. Yo creo que es razón suficiente, hermanos, para adorar a Dios. Cuando entendemos que la presencia de Dios es suficiente donde yo estoy. Ahora, sepamos que en todo tiempo, hermanos, que usted quiere adorar al Señor. Y yo no sé si usted lo captó, si usted se dio cuenta. ¿Qué era la posición de David antes de llegar a su casa? Victoria, sí o sí. Era una posición de Victoria. Y llega a la casa. Y sacó la... ¿Cuáles son esas que conocen? La metralleta. Sí, la metralleta o el cuerno o la chiva. Y empieza David, pero ¿sabe qué? Empieza a dispararle con el poder de Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender que cuando el enemigo se nos presenta adelante, saque el chivo, Señor, en el nombre de Jesús, y empiece a derribar al enemigo. Oiga, Señor, que lo mates. No, no, Señor, arranca lo que tiene. Señor, desbarata lo que trae. Señor, quita lo que se le ha subido encima. A veces yo siento como, ay, yo no sé en qué momento anda la rata y se le estrepa encima. Y usted podía ver la cosa así tranquila, hermanos, bonita, y de repente... Y pareciera, sí o no, pareciera que se ponen como, ay, como changa, no sé, no sé. Y dices tú, ¿en qué momento? Es la mical. Es aquella que se deja usar por el enemigo. Y nosotros no vamos a permitir que el enemigo nos use a nosotros. ¿Sabe que no deje? No deje que el enemigo le use a usted. No deje que el enemigo esté usando su vida. No lo permita. Y usted, reúcese a ser instrumento de Satanás. Y todo el tiempo que usted vea, diga, no, en el nombre de Jesús, me rehúso a ser una mical. Me rehúso a actuar como mical. Señor, yo no voy a ser como esa mujer. ¿Qué le pasa a mical, hermanos? La vergüenza de toda su vida. Por toda su vida. Porque en el tiempo artiguo, hermanos, ser estéril era la mayor vergüenza que podía haber en una mujer. ¿Sabe que por eso cuando las mujeres eran estériles? Y vemos a Ana, vemos a esta, a la mamá de Elizabeth, la madre de Juan el Bautero. Eran estériles. Y el Señor les toca y se arranca la vergüenza de ellas. Y dice, era la vergüenza. Y el Señor quita la vergüenza de ellas. Fíjese, qué tremendo. Y el Señor la deja avergonzada por el resto de su vida. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo nosotros, hermanos, tenemos que actuar como David? Y dejar que el Señor avergüence a mical. Señor, no. Yo no me voy a dejar, Señor, que mical traiga arranque o que apague el fuego que tú traes en mí. Yo no voy a dejar, Señor, que esto derribe, derrumbe lo que tú estás edificando en mí. Porque es tremendo cuando tú te empiezas a levantar en el Señor. ¿Sabe qué? Inmediatamente. Hasta los mismos primos de la iglesia. Ahora ellos sí son hermanitos, pero ¿sabe que a veces les salen con tanta cosa? Mire, una de las cosas más horribles que he oído es decir, espérate, deja que dures un típecito. ¿Cómo se te acaba tu primer amor? Diablo asqueroso, miserable. Fíjese nomás, o sea, y le estoy hablando de cuarentones en el Señor. Le estoy hablando de los viejos secos en el Señor. Que ya te están declarando. Sí, pues porque para que andes con esas tarugas es porque estás seco. Sí o sí. Tú no puedes andarle diciendo a alguien o declarando. Déjate, verás, ¿cómo te vas a secar como yo? Casi nomás eso les falta. Pero ¿sabe qué? Yo porque lo he oído tantas veces. Déjalo, espérate. Verás, espérate que te acostumbres. Eso se te va a pasar. Así como nadie de aquí ha tenido una gastritis o una úlcera. Y cuando hace un coraje le cae ahí, siente que se le respira el estómago. Porque así se siente con eso cuando hacen esos comentarios. Están fuera de lugar. No seamos micales, hermanos. Nosotros aprendamos a guardar nuestras palabras, nuestras actitudes. Y todo lo contrario. Vemos a alguien animado. Anímalo más. Ves a alguien que anda volando. Échale una patata para que vole más alto. ¿Me entiende? Porque esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra actitud. No quererlos bajar. Ya, bájate de esa nube, hombre. O sí, así anda nomás, con mucha fe nomás cuando empiezan. Dices tú, ¿en serio? Y sabe que no hay cosa más preciosa, hermanos, que ver un nuevo convertido. Ay, es una cosa hermosa. Porque usted, a la persona que se acaba de convertir, y empieza a conocer a Dios, y empieza a creerle a Dios, y empieza a creerle todo. Pues empieza a ver milagro tras milagro, porque le cree todo. Pero los vetarrones, ya nomás viendo a ver, ay, pues a ver qué pasa ahora. A ver ahora. Estamos viendo a ver dónde se va a parar la nube. ¿Me entiende? Estamos viendo a ver dónde va a estar la nube, o la columna de fuego. Entramos en una actitud, hermanos, tan triste como iglesia. Y nuestra actitud debe de ser como la de David. Encuentra su presencia y alójate, gózate con él, créele, bendice, empieza a declarar la bendición, sobre todo los que están a tu alrededor. Porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, porque Dios es poderoso. Más allá de lo que yo puedo pedir o entender. Fíjense bien. Mucho más allá de lo que yo puedo pedir y de lo que yo puedo entender. Así es el poder. Ok. Ya decir, ah, ya está, chiflada, ya viene con lo que yo. Ok. ¿Sabe una cosa? Yo no me voy a quedar a gusto hasta que yo vea lo que le he dicho al Señor que quiero ver. Le he dicho al Señor, Señor, quiero ver tu gloria en la dimensión del nacimiento de tu iglesia. Quiero, quiero, Señor, ver eso, Dios. Que así te creamos, Señor, que al cojo se levante y se le enderece la pierna. Yo quiero creer así que tú le des la palabra al pecador y le transforme el corazón al instante que diga, sabes que quiero lo que tú tienes, quiero lo que tú traes. Eso. Eso. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué fue lo que sucedió con los discípulos para que ellos llegaran a ese punto? Tenían que desear. Tenían que desear, hermanos, esa presencia. Y Jesús les había dicho, miren, yo me voy a ir, pero el Espíritu va a venir. Mi Espíritu, yo se los voy a enviar. Ustedes esperen. Y en aquella tarde, aquella noche, aquel día, cuando estaban, dice, todos estaban en un mismo sentir. Todos los que estaban ahí en el aposentual, todos los que estaban en aquella casita o en aquel lugar donde estaban, todos tenían el mismo sentir. Estaban clamando y gritando, Dios, envíanos, Señor, tu promesa, tu Espíritu que nos llene porque no queremos seguir vacíos. No queremos seguir, Señor, con el recuerdo cuando tú caminabas con nosotros. Queremos lo que prometiste, Dios. Ellos empezaron a gritar y a clamarle a Dios. Y el Señor dijo, yo lo prometí, yo lo doy. Y el Señor dice, su padre dice, bueno, miren, yo he hecho tantas cosas, tantos milagros, el poder de mí fluye, pero ustedes harán todavía cosas mayores de las que yo he hecho. Ah, caray, no es porque se fue nosotros, nos olvídese. Es porque el Espíritu de Dios se habría de mover en la iglesia como nunca antes. O sea, que en esta hora ya se olvidó del COVID, ¿verdad? Ya se olvidó, ya sabe que que Dios nos cubre, ok, quiero que se agarre de la mano del que esté enseguida. Tómese del que esté enseguida, por favor, así, y si le dé miedo al COVID, nomás diga, en el nombre de Jesús, Señor. pero toda la iglesia agárrense de la mano, agarrados de las manos, ¿sabe por qué? Porque hay poder, hay poder, véanse mis hijos, agárrense de la mano, qué obedientes, agárrense de la mano. Y ¿sabe una cosa? Ahora vamos a aclamar al Señor, vamos a aclamar, fíjate bien por lo que vas a aclamar, sí, vas a aclamar por la necesidad del que está en lado y tú vas a empezar a pedirle al Señor, yo no sé qué está pasando mi hermano, mi hermano, yo no sé cuál sea su situación, yo no sé qué es lo que él está viviendo, pero Señor, tú sí lo sabes, yo te pido tu bendición sobre él y usted va a estar como David, bendiciendo al pueblo y diciéndole al Señor, tú bendícele Dios, tú rompe todo lo que está estorbando y en este momento, Señor, tú bendice a tu pueblo. Empiece en el nombre de Jesús, Padre, en estos momentos, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, clamando con todo nuestro corazón, clamando, precioso Dios, por tu presencia en nuestras vidas, clamando, Señor, porque tú eres suficiente, Señor, mi situación a lo mejor no está cambiando, pero tú eres el mismo Rey y tú estás conmigo, Dios, tú transformas todas las cosas, Señor, con el poder que hay en ti, Padre, y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, yo le bendigo, yo la bendigo, yo la bendigo, Dios, yo declaro tu bendición en su vida, yo declaro, Señor, tu poder en su corazón, yo declaro, Señor, que tú le levantas, que tú haces algo poderoso, que tú transformas, Rey precioso, todas las situaciones, oh, Dios, en este momento, Espíritu Santo, así, Señor, así como en el día de Pentecostés, que estaba tu pueblo, Señor, clamando por la bendición de tu Espíritu Santo, así en esta noche, Rey, clamamos porque tu presencia, Señor, tome control en esta noche de todas las situaciones, de todas nuestras vidas, Señor, llena, llena los corazones, Dios, llena, precioso, reyes, la mente, la vida, Dios, de cada uno de nosotros, oh, rabashandara, labashijil, lixandare, Espíritu Santo, tú eres suficiente, Espíritu precioso, tú eres único, Señor, tú eres el Dios que transforma todas las cosas, tú eres el Dios que parte el mar, Señor, y que das vida a los corazones, tú eres el Dios, Rey, Padre, que diste alimento a más de cinco mil, Señor, tú eres el Dios que no necesita nada para dar alimento en un desierto a todo un pueblo, Señor, oh, precioso Dios, si tú eres capaz de sacar agua de las piedras, Dios, que no podrás hacer en nuestras vidas, Señor, te pedimos cuálesquier situación está, Señor, agobiando nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor, toma el control y danos victoria, Señor, toma el control y danos victoria, toma el control y danos victoria, Cordero precioso, Señor, donde hay una enfermedad, sea tu mano poderosa extendiéndose, Señor, sea tu mano gloriosa extendiéndose, sea tu mano poderosa trayendo, Señor, trayendo libertad al cuerpo, trayendo sanidad, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, empieza a tocar, Espíritu Santo, empieza a moverte de una manera preciosa, el que está cansado, Señor, espiritualmente, Señor, reanima, reanima los corazones, el que está desanimado por cualesquiera que sea la situación, cualesquiera que sea la Señor lo que esté atravesando, oh Dios, muéstrale que tus fuerzas son nuevas cada mañana como tus misericordias, así de igual manera, tú das fuerza al caído, Señor, tú levantas, precioso Dios, tú das fuerza, Señor, al que se siente que ya no puede más, oh Dios, así eres tú, Rey precioso, así eres, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, Padre bendito, aquel que trae una petición en su corazón, Padre precioso, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en este momento, Rey, dale paz, ahora yo quiero que se ponga su mano derecha en su corazón, póngase su mano derecha en su corazón, y en este momento usted le dice al Señor, Padre, en este momento, inúndame con tu paz, Señor, en este momento, deja que mi corazón sienta tu presencia, tu presencia, Señor, solamente quiero más de ti, solo quiero más de ti, Rey, solo quiero más de ti, Espíritu Santo, tú has visto, Señor, cada mano, en cada corazón, en este momento, en este instante, Espíritu Santo, trae, Padre bendito, respuesta, respuesta, al corazón, Espíritu precioso, llena, llena de tu presencia, este pueblo, Rey, llena con tu presencia, nuestras vidas, Señor, que podamos sentir, así, Rey, como manantial de agua, en un desierto, el que se siente cansado, el que se siente desanimado, el que se siente, Señor, triste, Señor, cualesquiera, que sea la condición de nuestros corazones, en este momento, satúralo, satúralo de ti, porque si tenemos, si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, bendice este pueblo hermoso, bendícelo, Señor, bendícelo, te pido la bendición, así como lo hizo David, con el pueblo de Israel, y tú les bendijiste, Señor, así te pido una bendición gloriosa, sobre todo este pueblo, en el nombre precioso, de Cristo, Jesús, Amén, Amén, que el Señor le bendiga.